No lo va a admitir, va a intentar a toda costa que no se le note, si le preguntan y si no también porque él es como es, va a improvisar un chiste, una frase demoledora o un gesto o lo de siempre, embestirá a quien le pregunte. Pero Donald Trump detecta que el aire a su alrededor se enrarece cada vez más, que la presión barométrica sigue bajando como cuando un huracán se acerca a las costas. Lo que se dice en las audiencias públicas está ahora dando ese caparazón de triunfador que ostenta Trump o cualquier otro neurótico del éxito como diría Pierpaolo Pasolini. Comienza la segunda semana de audiencias públicas de la investigación que podría propiciar el juicio político del presidente. Otros nueve testigos comparecen y la televisión, la televisión lo seguirá mostrando en directo y la gente se asomará alguna que otra vez a los televisores mientras en los teléfonos ven lo que dice y hace las Kardashian, que son las verdaderas líderes de opinión de este país. Con la elegancia verbal que le caracteriza, el presidente reitera que él no ha hecho nada malo y anuncia que sopesa seriamente testificar para defenderse. Ojo, podría resultar letal, porque el peor enemigo de Trump es el propio Trump. En los corredores políticos se sigue diciendo que más allá de lo que consiguen los demócratas con estas audiencias, sabe Dios lo que puedan conseguir, la verdad, mucho va a depender de la opinión pública. La opinión pública. Esa masa amorfa que baila el vals eterno de las encuestas. Sin ir más lejos, el cartero me ha traído esta mañana un sobre que contiene una de esas encuestas y la promesa de recibir 20 dólares si respondo lo que me venga en ganas. La primera pregunta, ¿saben cuál era? Que si estaba razonablemente contento con las audiencias de Washington. Saqué a Coco y a Lucas a darle la vuelta a la manzana, que era mucho mejor que eso. Comienza Camilo, que hablando se entiende a la gente. Mis invitados me preguntan que si Coco y Lucas son mis nietos, que si muy joven va a tener nietos. Coco y Lucas son mis perros. El abogado Lorenzo Palomares fue vocero de la campaña presidencial de Donald Trump en el sur de la Florida. En su familia nadie ha votado demócrata jamás. Bienvenido. Muchas gracias. Nadie es perfecto, doctor. No, está bien, eso te lo acepto, pero no es que no hayan votado demócrata, es que no existen los demócratas. Son dos cosas diferentes. Si hemos votado por los demócratas, cuando en demócrata se merece el voto republicano. Pero en estos momentos no existen. No, ahora no. Oswin Martínez es periodista y es exdirector del diario Las Américas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. ¿Ustedes se conocían? De hecho, sí, y te hago una anécdota. Venga. Este señor, a quien yo estimo mucho, en un programa, en otro canal, hace un tiempo, cuando Donald Trump, nadie daba por él absolutamente ni un céntimo, cuando la victoria de Hillary Clinton estaba absolutamente garantizada por las encuestas, los líderes de opinión, dijo, predijo, dijo, Trump va a ganar y va a ganar por paliza. Y mira, tuvo razón. Ese día yo no le creí. Ese día yo no le creí. Y ahora me vuelves a creer que la paliza es doble. Bueno, no, 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 tampoco. No lo digo eso, como digo yo en inglés. No lo digo eso. En todo caso, recordar que muy pocos medios de comunicación tuvieron la luz, y no le interesa, la lucidez de decir, ojo con Trump, que más allá de que se le perciba como un payaso en los términos políticos, electorales, en ese momento, puede dar la campanada. Recuerdo que Los Ángeles Taino tenía claro que iba a ganar. Esta casa se equivocó, o se equivocó, no. No, siempre se pensó en CNN que no iba a ganar. La prensa llamada Liberal siempre creyó que no iba a ganar. Y el señor Michael Moore. Pero fíjate, me dijo que perdía. Michael Moore. Y me honro porque esta empresa, este canal, en Washington, me pidió que yo el día de la juramentación fuera el comentarista de CNN en español, en Washington, y con mucho gusto lo hice. Lo que significa que usted es un hombre republicano. Vertical. Verticalmente republicano, para el mismo tiempo un hombre inteligente y balanceado. Que una cosa no quita la otra. Claro que no. Pero ve Fox News más que CNN. Clásico, casi siempre. Ahí... No, pero no, con Camilo, con Camilo rompense. Ojo, que Lorenzo fue la persona que debutó conmigo en este programa. Es verdad. En esta nueva andadura. Bueno, lo que han dejado las audiencias este martes, lo resume desde Washington, nuestra compañera Ione Molinares. Alexander Wittmann y Jennifer Williams escucharon la llamada del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el 25 de julio, en la cual Trump le pide que investigue a su rival político, Joe Biden, y su hijo, Hunter. Fue inapropiado por parte del presidente solicitar, demandar una investigación sobre su rival político, especialmente a un actor extranjero, sobre el cual hay dudas de que tendría una investigación imparcial. En su misión por atacar a los testigos, los republicanos se encontraron con un Bittmann apegado a las reglas. Señor Bittmann, usted testificó en su deposición que usted no sabe quién es el informante. Señor congresista, es teniente coronel, por favor. La minoría republicana también intentó establecer que Bittmann interpretó erróneamente el momento en el que Trump le pide que adelante una investigación, pero el teniente coronel defendió su evaluación. En la cultura de la que vengo, la cultura militar, cuando un superior te pregunta algo, aun cuando lo hace de forma cortés y agradable, esto no se recibe como una petición, sino como una orden. En este caso, con la disparidad de poder entre los dos líderes, mi impresión es que para lograr una reunión en la Casa Blanca, el presidente Zelensky tendría que adelantar esas investigaciones. Bittmann preparó los puntos destacados para la conversación, entre ellos incluir el tema de corrupción, que Trump finalmente no usó ni en la llamada del 25 de julio, ni la llamada previa en abril de felicitación por la victoria de Zelensky. Y asegura que no vio como algo grave que no se añadieran detalles que Bittmann detectó y que se habían omitido en la transcripción original. También describió una reunión privada con los ucranianos el 10 de julio en la Casa Blanca, en la que el embajador para la Unión Europea, Gordon Sondland, se refirió a las investigaciones que quería el presidente. Sí, yo creo que eso está en la deposición. Los tres elementos, purisma, los Biden y las elecciones de 2016, todo fue mencionado. Varios testigos han declarado que el entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton, terminó repentinamente la reunión. Jennifer Williams, la asesora del vicepresidente Pence, también estuvo en la llamada entre Trump y Zelensky. Y como Bittmann, testificó que esta conversación no fue perfecta, como asegura el presidente Trump, y que también le pareció inapropiada. Pensé que las referencias a individuos específicos e investigaciones como las del exvicepresidente Biden y su hijo me impactaron por su naturaleza política, dado que el exvicepresidente es un rival político del presidente. Williams indicó que no sabía por qué el presidente Trump había decidido cancelar el viaje del vicepresidente como parte de la delegación para asistir a la toma de posesión de Volodymyr Zelensky. Los asesores de seguridad nacional que escucharon la llamada de Trump y que han testimoniado este martes han dicho con todas sus letras que fue una llamada inapropiada e inusual. Pero el presidente reitera que él no ofreció nada a cambio, al mismo tiempo dice que Biden y su hijo son unos corruptos. Yo pregunto, ¿este es el peor momento político de Donald Trump, Osmin? Probablemente, aunque la investigación del investigador federal especial Mueller fue un momento difícil, pero sí creo que es el peor momento político de Donald Trump. La pregunta que me hago es, ¿lo va a sobrevivir? Y la respuesta yo creo que sí, que lo sobrevive. Porque hasta ahora lo que se ha planteado, no creo que lleve al Senado, después del juicio político, a votar a favor de la salida del presidente. Por lo tanto, sí, creo que es el peor momento político de Trump. Por lo que he visto hasta ahora, las acusaciones son serias, pero no creo que sea el final del presidente como resultado del impeachment. Primer mandato, dos escándalos grandes, el Rusia Gay y el Ucrania Gay. ¿Esto es peor que el Rusia Gay? No, yo creo que difiero de Osmin un poco, porque yo creo que el peor momento de la administración Trump fue cuando el fiscal general se inhibió de la supuesta Russia Gay. Y eso, el senador, ¿cómo se llamaba el...? Will, el que fue el primer... ¿Bar, no? No, Bar es el de ahora. Sustituye. Ah, tú dices con Rusia Gay. Con Rusia Gay. Ya, ya, ya. Ese fue un momento terrible. Ese fue el peor momento de la presidencia de Trump. Sessions. Sessions. Y, tristemente, mucha gente critica a Stephen Miller, que está en la Casa Blanca, pero Stephen Miller había sido el jefe de despacho del senador Sessions. Y yo creo que el peor momento, la peor crisis del presidente Trump fue cuando Sessions se inhibió, porque como abogado te digo que no existían los elementos para él inhibirse de ese momento. Esto, yo creo que termina siendo lo mejor que le va a pasar al señor Trump de toda esta gente que le están cayendo arriba, todos estos liberales comunistas, que lo que quieren es hacer un indictment porque ganó en el 2016. ¿Tú crees realmente que son comunistas? O sea, ¿tú crees que Nancy Pelosi es comunista? Yo creo que Nancy... Todos son millonarios. Pero, bueno... Ya quisiéramos tú y yo ser comunistas como ellos. Bueno, ¿y tú conoces a algún comunista que no sea millonario? ¿Dónde está el dinero de Hugo Chávez? Yo conozco a muchos comunistas millonarios, pero ¿tú crees que estos son... que los que tratan de enjuiciar al presidente son comunistas? Yo creo... Lo digo para mantenerlo, porque si no vamos a repetir lo que dice... lo que se conoce como la ultraderecha o la murraya. No, no, las dos cosas son malas. La ultraderecha es mala. Ya, ya, pero mi punto es... Y el socialismo este de Bernie Sanders y la Pelosi es malo. Pero mi punto es, de Bernie Sanders, I'm not sure, ¿eh? No estoy muy seguro con el señor Sanders. Que fue a Nicaragua a echarle una mano a Ortega... Pero Pelosi ha estado en Cuba igual. Pero realmente ¿qué es que son? Porque ese es un tema importante en este país ahora. En mi opinión sí lo es. Ok. Vamos a recordar que lo que se intenta dilucidar es si Trump condicionó la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania a cambio de una investigación sobre el ex vicepresidente demócrata Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en Ucrania. Hay una frase de Biden que él mismo le ha contado, que le ha dicho en alguna oportunidad a su hijo. No me cuentes lo que tú haces, señor Biden. Tenía que estar usted más atento. En fin, los más cínicos y los más descreídos se preguntan ¿hasta qué punto una llamada como la de Trump a Zelensky, a su homólogo ucraniano, es realmente inusual en la Casa Blanca? ¿Es realmente inusual en la Casa Blanca ese tipo de llamada? Difícil de saber, pero la llamada que hizo el presidente Trump y yo leí la transcripción, creo que es inapropiada. Y creo que el error primigenio, fundamental, es en la frase, necesito que me hagas un favor. Porque condiciona el favor a una investigación sobre un rival político. Que Estados Unidos presione a países extranjeros para conseguir algunas ventajas. En política exterior, creo que pasa en todas las administraciones republicanas. Y seguirá pasando, no, y demócratas también. Y seguirá pasando. La esencia de la política. El cinismo está en una de las bases, es una de las bases de la política. O sea, el tema aquí es usar el poder para una cuestión personal, para ganar un adversario. De hecho, ha habido algunos congresistas republicanos que han aceptado públicamente que el pedido del presidente fue inapropiado. Que presente bases para un impeachment, para un juicio político del presidente, eso es debatible. Pero, sin dudas, el hecho de que el presidente pida una investigación sobre Biden a un líder extranjero, abre las puertas a toda una serie de cuestionamientos éticos y de uso de los poderes de la oficina que nos han llevado a esta situación. Y ojo en las puertas sobre el recelo con que algunos ven al presidente todavía hoy por su maridad que con Putin, por esa luna de miel política e ideológica con Putin, esas puertas no se han cerrado. Algunos hablan de traición a la patria por el contubernio, digamos, con los rusos. Pero ya saben ustedes que el alma eslava tiene unas cosas que hay que leer a Tolstoy nada más para darse cuenta que el alma eslava es muy especial. Lorenzo, no se ofende usted, pero esto de la llamada a Zelensky, ¿a ti te parece normal? Totalmente normal y dentro de la Constitución de los Estados Unidos, artículo 4, sección 3. Escríbelo, búscalo y preséntaselo a tu televisión. Presidente, el poder ejecutivo que lo lleva el presidente incluye dentro de la Constitución de Estados Unidos la política pública y exterior de los Estados Unidos. Y como dijo Usmin, hazme un favor, lo hace cualquier presidente. Pero hazme un favor para yo sacar los trapos sucios, investigar a un ciudadano estadounidense y yo ganar las elecciones. Pero fíjate, pero fíjate, pero fíjate, déjate de ganar las elecciones. Si tú le cuentas eso a los padres fundadores, no votan de este programa. Deja de ganar las elecciones todavía, porque todavía Biden no es el candidato de Estados Unidos. Ya, ya, pero repito mi situación hipotética. Si el presidente le dice a un homólogo, a su homólogo, whatever, a Zelensky, oye, hazme un favor, cuéntame lo que está haciendo fulano para yo caer encima... Pero, pero, escucha, hay un tratado, hay un tratado firmado, confirmado por el Congreso de Estados Unidos para ayudarse mutuamente en casos de crímenes y ayuda de un país con el otro. La corrupción en Ucrania ha sido inmensa. Por lo tanto, no es fuera de lo normal que un presidente le diga al otro, ayúdame. Es como si ahora viniera Iván Duque y le pediga a Trump, oíme, ayúdame con la FARC que está en Venezuela. ¿Eso sería ilegal? No, claro que no. Es lo mismo. Ahora, pero qué distinto hubiera sido que el presidente le hubiera dicho a Zelensky, oye, ¿podríamos condicionar esa ayuda militar, esos 400 millones, si usted, señor Zelensky, adopta una posición mucho más rigurosa y mucho más consistente con toda la corruptela que hay en Ucrania, que forma parte del ADN de Ucrania, hay que decirlo alto y claro. Y otra cosa es decirle, Zelensky, échame una mano, a ver si me quito de encima a Biden. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. ¿Y ustedes qué opinan? Con el hashtag Camilo Audiencias, ustedes son los otros contartulios, ¿eh? Que los monólogos no nos gustan acá en esta casa. Ya volvemos. Todo parece indicar que de momento no se puede hacer literatura con Trump. Ni es la mala hora de Trump, ni es la crónica de una muerte anunciada. Está por venir mucho. Todavía hay que ver mucho. Una opinión. La del analista español, Luis Bisset, que es un colonista del diario El País, un tipo inteligentísimo, le cito. La forma más segura de echar al presidente de Estados Unidos no es el juicio político, sino evitar que gane la elección de 2020. ¿Cierto o falso? Osmín. Creo que la manera más sana y más saludable para una sociedad es que el liderazgo se defina en las urnas. Este país siempre se ha gobernado en el centro, al menos el país que yo recuerdo se gobernaba en el centro. ¿Y que era una bendición vivir así? Y había y hay todavía una alternancia en el poder, yo creo, en el sistema pluripartidista, en este caso es un sistema de dos partidos, pero definitivamente si Trump va a ser reelecto, que lo sea en las urnas, y si va a salir, pues que salga como resultado de que no gane la elección. Preferiría esa variante a cualquier otra. Luis, yo tengo la percepción como ciudadano que en Estados Unidos no hemos todavía interiorizado que un juicio político es lo más parecido de una catástrofe política. Yo creo que lo que está haciendo el Partido Demócrata con todo respeto a los demócratas, con esto del... Y yo le llamo residenciamiento, en español se dice un residenciamiento del impeachment o el juicio político. Están destruyéndose ellos mismos. Están destruyendo la Constitución. Están haciendo más daño y están haciendo al presidente Trump una víctima de un ataque político. Porque no hay delito. Y la Constitución de Estados Unidos dice crímenes graves o crímenes menos graves de perturbación moral. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer para un impeachment, un juicio político que habló con un homólogo, que tiene un tratado de colaboración en delitos? Eso lo hace todos los presidentes. Entonces, yo no creo que... Se han enfocado en buscar los demócratas, como yo también, igual que un mincreo, en una nación de dos partidos, no se han enfocado en buscar un candidato centrista que crea en la Constitución de Estados Unidos. Y cuando lo encuentren, pues entonces yo creo que le darán la guerra al presidente Trump. Me gustaría significar que contra el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, contra Hunter Biden, está el recelo de la clase política republicana, el recelo de los electores, el recelo de los ciudadanos, lo que quieran. Pero en términos prácticos, no hay nada legalmente hablando contra ese hombre. Ojo, el presidente ha dicho que Biden y su hijo son unos corruptos. En cierta prensa se ha publicado que este chico, que no es tan chico, pues ya un hombre hecho y derecho, forma parte del Consejo Delegado de algunas compañías sin saber de qué va la cosa. Creo que estaba con los trenes Antrax sin haber cogido un tren en su vida. Pero legalmente no se le puede tachar de nada. Iba a decir algo, Oswin. Bueno, yo creo que el partido demócrata en esta playa de candidatos que tiene el candidato de centro sería Joe Biden. Yo creo que sería el candidato de consenso donde podrían encontrarse las dos salas del partido. Pero sin duda hay figuras dentro de los demócratas que han hecho planteamientos que son descabellados. Bernie Sanders. Bernie Sanders, por ejemplo. la senadora Warren que en una elección general y comentábamos eso en el break no tendrían el apoyo independiente, no tendrían el apoyo de los demócratas que están a la derecha del partido. ¿Pero por qué se han radicalizado tantos ellos? Bueno, yo creo que es el efecto péndulo. A lo mejor no sé si Lorenzo coincida conmigo. Hay un efecto péndulo. venimos dando bandazos desde la época de Bush. Es verdad. Obama es una reacción a Bush. Exacto. Y Trump es una reacción a Obama. Y el partido demócrata, los más jóvenes quieren superar a Obama también ahora, quieren archivarlo. Yo creo que llevamos ya unos cuantos años en corrección. Ojalá y encontremos el centro. La semana pasada el expresidente Obama le decía a los demócratas que intentan destronar a Trump si se mantienen con las posiciones de extremistas no van a ganar ni para el chicle, como decían en medio barrio en Cuba. Mesura, centro, balance, o si no, no la hacen. Dicen en los vertideros políticos que la señora Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, por cierto, la primera mujer en ocupar ese cargo en más de 240 años, algo así como el tercer personaje más poderoso del país, estaba esperando que el cadáver de su adversario pasara por delante de su casa, de la puerta de su casa, que tarde o temprano Trump se autoinculparía. Parece que Pelosi se ha salido con la suya, pero esto podría costarle muy caro a su partido si Trump logra revertir la tortilla. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Muy bien. Porque puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Yo creo que ni la señora Pelosi está segura de nada, ni el señor Trump, o me equivoco. Yo creo que el partido forzó a la Pelosi a hacer esto del impeachment. ¿Tú lo crees? Lo totalmente convencido. O si no, ella estaba muy recelosa con hacer algo así. Porque no es tonta la señora Pelosi. Tuvo mucha presión. Tuvo mucha presión para hacerlo. Hablando de presión, ¿creen ustedes que el señor Trump se siente presionado como dije yo al principio? Hombre, si no se siente presionado no es este planeta. Es que Trump no sabe funcionar si no está en presión. Yo pensé que Lorenzo iba a decir es que Trump no es de este planeta. Pero es un hombre que trabaja bajo presión, claro. Claro, claro. Podría haber sido un buen periodista si fuese honesto el señor Trump. Porque un buen periodista tiene que saber trabajar bajo presión, pero tiene que ser honesto. Es que trabaja bajo presión. Pero no es el caso del presidente. Pero es que él no es periodista. Yo sé, gracias a Dios. Publicidad, publicidad. Ni yo soy presidente, gracias a Dios. Vamos a hablar en plata que un presidente, que el presidente de los Estados Unidos llame a un colega, a un homólogo en el extranjero para no pedirle un favor, pero sí condicionar algún tipo de ayuda o de apoyo de Estados Unidos a cambio de algo a favor de Estados Unidos, no a favor de sí mismo, es bastante común. Lo digo porque estaba recordando las memorias de Ben Roe, el ex asesor de Obama, que las recomiendo. No es un libro partidista, es un libro que le puede gustar a los republicanos, a los apolíticos, a todo. Y Ben Roe conta constantemente cómo Obama está presionando a sus homólogos en el caso de los presidentes cuando la primavera era diciéndole a ella ni un tiro más porque entonces no va a recibir tal cosa. O sea, es normal. Lo que no parece normal según lo que están diciendo en Washington en las audiencias es que yo pido un favor personal. Pero bueno, Nancy Pelosi, esto le puede salir muy caro a Nancy Pelosi o no. Yo creo que se la está jugando de las todas por todas. Nancy ya está en el ocaso de su carrera política. Y va a cumplir 80 años ya. Y luce muy bien para su edad. Y lo ha hecho todo ya. Lo ha hecho todo. Yo creo que ya está en el final o en el ocaso de su carrera política y se la está jugando toda y Trump como el gato negro va a caer parado en las cuatro patas otra vez. Si Pelosi tuviera que reelegirse ¿hubiera propiciado las audiencias para el juicio político? Fíjate que esa es una pregunta bien difícil de contestar. Yo practiqué abogacía en California muchos años antes de que me estudié el derecho en California y ese es otro tipo de mercado. Yo no creo que Pelosi pierde mucho en ese mercado con lo que ella está haciendo en Washington. Quizás lo vean bien pero su mercado su gente que ella representa en California los conservadores los centristas están en Orange County están en en la capital no lo ven bien no están en Los Ángeles ya ya y allá ustedes ustedes y la cadena Fox la tildan de una liberal de San Francisco pero es una mujer admirable en eso sí coincide ha tenido éxito en lo que ha hecho para que tengan idea la mujer la tercera mujer más poderosa del país más poderoso de la historia de la humanidad desde Roma si muriese Trump y muriese el vicepresidente la señora Pelosi estaría voy a hacer una pregunta que no es personal y con eso cerramos esta parte del programa por cierto vino una muchacha colombiano canadiense que hay que tener en cuenta la están comparando con Amy Winehouse ok esta pregunta no es para Lorenzo que vota republicano ni para Osmin que no sé que vota ni me lo digas es una pregunta que yo me hago por curiosidad que siempre me hago quien haya votado por Trump o quien no haya votado por Trump pero admire a Trump siga al presidente Trump que hay mucha gente sobre todo ahora se complacería con que sus hijos o sus nietos dijesen lo que el presidente ha dicho sobre el tamaño de su pene durante un debate electoral o sobre las mujeres y voy a citar el presidente dijo las mujeres son en esencia objetos estéticamente agradables está en el libro Trump 101 publicado en 2006 ha dicho otras cosas de las mujeres por respeto no las digo en el programa o sobre el senador republicano John McCain que fue un héroe de Vietnam del Trump dijo él no es un héroe de guerra un héroe de guerra no lo es porque fue derribado a mí me gustan las personas que no fueron capturadas cierro comillas por cierto Trump no sirvió en el ejército mi pregunta es ¿les gustaría que sus hijos o sus nietos hablaran como habla Trump? dijeran las cosas que dice Trump te voy a responder con una anécdota el resultado de una conversación con un amigo que ha hecho mucha plata con un negocio acá en la ciudad me dijo ¿pero de qué es el negocio? no, no lo voy a adelantar es muy particular se va a revelar el nombre ok, ok, ok pero me dijo me parece que Trump es un tipo despreciable es un tipo vulgar no sería su amigo pero he hecho demasiado dinero con él en lo personal la manera en que el presidente se expresa a mí no me gusta no es la manera yo muy particularmente me resulta desagradable la gente vulgar y los descalificativos no me parecen apropiados para para referirse incluso a enemigos pero vuelvo al al inicio de la conversación en el programa la política lleva mucho de cinismo y también el acto de votar lleva mucho de cinismo la economía está muy bien Wall Street está bollante como nunca como nunca hay mucha gente haciendo plata y hay mucha gente dispuesta a mirar hacia el otro lado y olvidarse que el presidente puede ser por momentos vulgar o puede ser por momentos pedantes o puede ser por momentos ofensivos o soes así que mi amigo sigue haciendo plata o muy simpático que también lo puede ser y además es un tipo simpático cuando quiere serlo puede ser así que creo que mi amigo va a votar por Trump para seguir haciendo plata está haciendo mucha plata Lorenzo si tus nietos hablan como Trump yo conozco al presidente Trump personalmente y he tenido oye verdad que si y he tenido eventos personales con él y es una bella persona es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida en la política yo he sido candidato político como tú lo sabes tristemente en la política cuando las cosas se ponen sucias y los candidatos se ponen desesperados se dicen cosas que después no se pueden regresar y hay una teoría en la política que después que se acaba la campaña todo el mundo es amigo y eso fue una cosa que me molestó a mí mucho de McCain porque yo si lo creía un héroe y si lo sigo creyendo y no me gustó en el plano personal ver que el señor falleciese con y se fuese al otro mundo con esa angustia dentro de él que no quería que el presidente Trump fuera a su funeral y por lo menos yo en la forma que me educaron mis padres creo que todos debemos de decir adiós aunque no estemos totalmente de acuerdo el uno con el otro y creo que eso fue un error triste y yo creo que parte igual culpa la tiene el presidente Trump pero esas cosas se dijeron en el calor de una campaña y Trump era el de afuera como dijo Min que me decían que yo era un loco con un payaso y la gente no sabía que el señor Trump sabe de mercado sabe mercadear y que hizo el presidente Trump atrajo al partido republicano todos los demócratas empleados de las uniones americanas que habían perdido trabajos para China y con eso él gana una de esas grandes cosas ¿saben lo que estoy esperando? lo que pasa es que el presidente Trump perdóname no ha dejado de estar en campaña o ser expresidente o ser un presidente en campaña ya ese es otro tema tengo que irme ya a publicidad pero ¿saben lo que estoy esperando? que el presidente cumpla su palabra y se persone y testifique para defenderse eso yo no se lo recomiendo yo tampoco yo tampoco pero vamos a ver si lo hace muchas gracias caballero gracias un placer y que Dios bendiga América claro que sí como dice el presidente cambio de tema de palo para rumba porque viene música en el programa ya volvemos este viernes 22 de noviembre tampoco habrá espacio para la corrección política en este programa el invitado el escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte seguimos atento a esta chica atento a esta chica Jessie Reyes Reyes con este look asilvestrado y redento que tiene se esconde una mujer con muchísimo talento que ha colaborado con artistas como Eminem Daniel Cesar Sam Smith Carol G Calvin Harris y una de sus canciones formó parte de la banda sonora de la película Roma de Cuarón de Alfonso Cuarón ¿cómo conseguiste eso querida? la verdad es que de pura chiripa porque la hija de Cuarón era fan mía entonces y él se enteró y después oyó mi música y le gustó y se trató de comunicar con mi equipo pero nosotros yo creo que estábamos en gira entonces se hizo difícil la cosa o sea fue una sorpresa para ti sorpresa y también sirvió que mi amiga Billie Eilish y el hermano ya estaban trabajando con él y él como estaba tratando de comunicar conmigo les pidió a ellos ayuda y churupo las cosas buenas de la vida oye es cierto un momento que hubo un momento en tu vida que aquí en la Florida cantabas en South Florida cantabas en las playas y trabajabas de camarera y trabajaba de bartender trabajaba de mesera también y que cantabas en las playas tus canciones o las canciones de los demás y las canciones de los demás también más las canciones de los demás porque es más fácil lo que pide la gente en los bares claro todavía no me había ganado como el derecho de poder pedirle a la gente el tiempo para que me dieran para yo poder cantar una canción porque todavía me faltaba luchar con 28 años has conseguido lo que muchísima gente sueña y quisiera hacer con 40 ¿no te da un poquito de miedo? ¿no te da un poquito de vértigo? no yo como yo de chiquitica he tenido este sueño yo de chiquitica me estaba poniendo frutas en el pelo y cantando canciones de Celia Cruz para mis papás y mis hermanos y mis primos entonces para mí esto es algo que yo veo años años anhelando o sea ahorita lo que estoy es agradecida vas a seguir la música por siempre jamás yo lo oigo y lo está oyendo seguramente lo está oyendo seguramente tu primer álbum de estudio será publicado en 2020 ¿qué trae eso? pues yo para este álbum no sé estaba pensando mucho del tema de la gente como ve la ¿cómo dice? juxtaposition juxtaposición eso entre la vida y la muerte pero yo quise mirar las cosas como el amor y la muerte y pensar que el amor todo el mundo le pone como una idea tan positiva pero la verdad es que el amor puede ser algo muy triste porque el día que uno conoce el amor de su vida es el día que uno conoce la persona que le va a dar el más daño porque dos cosas pueden pasar o uno se enamora y después le meten los cuernos y acaba o uno llega a los 80 y a los 90 pero de todas maneras la verdad humana es que alguien se tiene que morir y uno tiene que despedirse del amor y el lado positivo de la muerte es que si uno mantiene esa idea de que uno se puede morir mañana en cuenta uno todos los días va a vivir de una manera que lo motiva a uno ser la mejor versión que uno puede ser y de pronto confesar mentiras o de pronto tratar a alguien con más respeto porque si uno tiene eso en cuenta mañana le tiene que hablar a Dios a decir usted que hizo con su vida entonces hoy vive mejor o sea cambiando las ideas positivas y negativas de la muerte y del amor ¿hay algo en tu vida que te ha llevado a esa conclusión? ¿algo ha pasado? ¿algún evento? que quieras contar que puedas contar muchos pues yo he perdido familia un tío que murió que me pegó muy duro un amigo que me murió que era el mejor amigo mío y a los 21 años se murió y eso me dio duro y también pues mi mamá es muy muy espiritual o sea yo toda mi vida he tenidose cerca siempre he rezado que triste que la gente que uno quiere se muera ¿cómo? que triste que la gente que uno quiere se muera pues sí pero si uno tiene fe bueno depende en cada cual pero si uno tiene fe yo creo que uno se vuelve a reunir los espíritus se vuelven a... y si uno no tiene fe así en la religión ni en la spirituality si uno piensa hasta científicamente uno es hecho de atoms y cuando uno se muere uno vuelve a la hierba y esos atoms vuelven o sea de todas maneras uno se abre seguimos ¿sabes lo que dice tu compatriota García Márquez? mmm Gabo decía la gente que uno quiere debería morirse y llevarse todas sus cosas para que no nos martiricen acá con los recuerdos con las cosas pero también agregaba mientras uno recuerda a la persona la persona no está muerta sigue con uno ¿tienes novio? tengo prospects ¿cómo traduce eso en español? tengo gente que estoy entrevistando ¿tienes un pretendiente? yes ¿estás haciendo entrevistas de trabajo a ver si? a ver ¿estás pidiendo resumé currículum a ver si se merece? por ahí 20 mil preguntas ¿qué hago? ¿cómo trata a su mamá? ¿cuántos años tiene? ¿cuántas exnovias tiene? ¿con qué vicios tiene? si te gusta la música si te gusta el reggaetón Jessy me has caído muy bien gracias quiero que vuelvas que cuando publiques el primer álbum de estudio vengas sí señor sigues terminando con ese moño y redentos y marrón me encanta gracias vamos a despedir con tu música no hay otra después de tanta contingencia política la voz y el talento de Jessy Reyes un poquitín de música que lo mejor en esta vida siempre está por llegar hasta mañana before I had to end my life baby I missed ya got me swimming in the motions got your clothes but I need a la vez yo ahí me